Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo a su canal Newlink En esta oportunidad les traigo el muy pedido tema SO6 o DreamTorch Acá lo tengo instalado en este BlackBerry 8520 Les voy a enseñar como descargarlo Esta muy bueno este tema y porque de frente ahí sale para activar una alarma, activar el bluetooth, la red o el wifi, la ringtone, tus archivos y opciones El tema esta muy bueno, corre fluido, no entraba ni nada Vamos directo a lo que va este video y primero entran a su explorador Les recomiendo que se conecten a una red wifi Ponen ir a, ponen, entran a la página oficial de Newlink Tech Que es Newlink Tech, acá lo tengo ya, entran a este link Newlinktech.net slash, signo de pregunta, M igual 1 Tal como dice acá, todo esto igual lo copian Lo escriben igual para que entren directamente a la página Que es para móvil porque si no se va a demorar en cargar Le damos enter Y esperamos que cargue la página Yo ya la tengo cargada en este BlackBerry Ahí esperemos que cargue, vamos a esperar Yo ya la tengo cargada en este BlackBerry como decía Y les va a salir así A ver perdón Ya bueno, ya cargo acá Pero aún falta cargar, dejen que cargue todo Se va a demorar un poco por lo que el BlackBerry 8520 es un poco lento Bueno, acá en el 9220 que es este Ya cargo Y miren, le va a salir así, esta es nuestra página oficial Denle me gusta Denle me gusta a este video, por favor Y suscríbanse Bueno, ya Este se demora un poco Así que tengo poca memoria Y eso te lo voy a hacer rápido Ahí que es cargue un rato Bueno, les va a salir esto Una vez que están acá Ahí van a ver la primera publicación Buscan el tema De repente pongo más temas Buscan Tema DreamTorch OVC6 BlackBerry Le dan click ahí Y los va a dirigir a A otra página Que es Que es esta Va a aparecer la foto Y abajo Donde dice Ahí escoges el modelo de tu BlackBerry Este es para el 8520 y 8530 Le dan a su modelo Le seleccionan Por ejemplo, este es un 9220 Pero bueno, este no es para este equipo Pero Para que vean más o menos Este video Va a salir Directamente Para que lo descarguen Le dan a descargar Le dan a activar el tema Y eso es así De simple Bueno, acá yo me pasé a la página Que no es para móvil Pero Les quería enseñar eso Solo lo activan Muy fácil Vamos a cerrar esto Para que vean un poco Más o menos como es Ahí Vamos a ver Cerramos Y bueno, ya está ahí Ah, perdón Estamos un poco Lento el teléfono Pero Se hace lo que se puede Para Que ustedes sepan Cómo va a hacer Y bueno, este es el menú Este es el menú Y para que sean los más iconos Apretan el botón de BlackBerry Primero A ver Ahí está Ya lo cerré Bueno, ahí está Ahí salen las aplicaciones Nuevos iconos Este es el DreamTorch OS 6 Espero que les haya gustado Y suscríbanse a este canal Y comenten Denle like al video Y suscríbanse A este canal por favor Y síganos a nuestra página De Facebook que es Newrinted Y al Twitter ArrobaArgelPeru Hasta uno de ellos Chao